¡Qué mala memoria tienes tú! Amor con amor se paga, dicen los enamorados No sé qué pasó contigo, el refrán se te ha olvidado ¡Qué mala memoria tienes tú! ¡Qué pronto se te olvidó el refrán! ¡Qué mala memoria tienes tú! ¡Qué pronto se te olvidó el refrán! La distancia causa olvido Dice así el que nada siente Olvidarte para mí Significaría mi muerte ¡Qué mala memoria tienes tú! ¡Qué pronto se te olvidó el refrán! ¡Qué mala memoria tienes tú! ¡Qué pronto se te olvidó el refrán! Cuando tengas una pena Y te maltrate la vida Acuérdate que te quiero Ven a buscarme enseguida Mi vida parece mentira ¡Qué mala memoria tienes! ¡Qué mala memoria tienes! ¡Qué mala memoria tienes! ¡Qué pronto se te olvidó el refrán! ¡Qué mala memoria tienes tú! ¡Qué pronto se te olvidó el refrán! ¡Qué sencilla te olvidó el refrán! Yo tienes cien años de perdón Ladrón que roba, ladrón Dime cuántos años tienes tú de perdón Por robarme el corazón Que mala memoria tienes Pero que mala memoria Que pronto se te olvidó El que a buen árbol se rima Buena sombra le cobija Y el que a mal amor se rima Lo sufre por toda la vida Que mala memoria tienes Que mala memoria tienes Que pronto se te olvidó Tu que juraste quererme Igual que te quise yo Amor con amor se paga Y no se que paso Me dijiste adiós El refrán se te olvidó Que mala memoria tienes Como se se olvidan las cosas Que pronto se te olvidó Míralo Míralo otra vez Míralo otra vez Que rápido se te olvidan las cosas Que rapidito a ti se te olvidan las cosas Niña que facilidad Que rápido se te olvidan las cosas Que rapidito a ti se te olvidan las cosas Me quedo maravillado con la forma que tu tienes Que rápido se te olvidan las cosas Te decido que eres mia mañana que no me quieres Que rapidito a ti se te olvidan las cosas No pero niña, niña que facilidad Que rápido se te olvidan las cosas Míralo otra vez Míralo otra vez Míralo otra vez Parece que no te interesa Parece que no te interesa Parece que no te interesa